Entonces, miren, la clase pasada tenía que tener tu matriz de datos con sus caracteres y exportar la matriz, ¿verdad? Entonces, si no la tienes, abran nuevamente el archivo y le van a dar exportar. En archivo, exportar. Y luego seleccionan la opción TNT para que el programa TNT le diera el archivo. Le van a dar ok. Bien, le vamos a empezar con archivo y le vamos a dar un archivo de entrada. Voy a cambiar el archivo porque le vamos a dar el que exportamos de mi equipo, ¿ok? Y ahí ya los niños. Bien, aquí me está diciendo que leí una matriz de 37 caracteres, que eso significa que 37 es por 10, que son 10 canzones, y reconoce que existe datos, ¿ok? Incluso aquí dice la memoria requerida para los datos. Por lo tanto, si ven que el archivo es un archivo que no representa prácticamente nada, porque es una expresión en carácter, pero no es muy pequeño. Pero cuando tenemos matriz de datos, obviamente, con muchos canzones, el programa no lo vamos a saber. Entonces, digamos que es la competencia al programa que le mostré en la clase anterior, que es PAO. Con la diferencia, obviamente, que es que puede analizar cientos de datos sin problema, con un programa más poderoso, ¿ok? Y pues que ha hecho que PAO entre, que ha hecho el continuado, ¿ok? Porque el software es libre y es muy eficiente. Entonces, de hecho, las revistas te piden analizar los datos aquí. Bueno, nosotros ya tenemos aquí nuestros datos, ¿sí? Entonces, aquí en la opción de datos, yo le puedo dar, tengo aquí varias opciones. Puedo dar aquí en la opción canzones y le digo seleccionar todos los canzones si los quiero analizar todos, ¿sí? Pero si yo tengo una matriz de datos de más de 500 especies, entonces yo puedo decir seleccionar canzones y yo le puedo decir, por ejemplo, voy a seleccionar este, 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 ¿sí? El segundo y el tercero, el cuarto, ¿ok? Y entonces, simplemente le estoy diciendo al programa, no quiero trabajar con estos canzones, ¿sí? Entonces, aquí tengo tres canzones y las primos y voy a trabajar con el reino. Entonces, en el caso de que no los quiera trabajar todos, me voy a dar cancelar. También le puedo dar seleccionar el grupo de canzones, pero para eso yo debo crear grupos, ¿sí? Entonces, aquí no me parece nada porque no he creado ningún grupo de canzones, ¿ok? En la opción, en el caso, en el caso, en el caso de los canzones, entonces yo les puedo dar ahí y ahí me muestra lo que es el caso de los canzones, ¿sí? Entonces, el programa empieza a contar a partir de cero. Para evitar estos inconvenientes, cuando yo tengo la matriz, voy a abrir mi matriz acá. Este es el archivo que lee el TNT. Siempre que yo encuentre el TNT, significa que me está leyendo el archivo. 37 es el número de caracteres y el número de canzones, ¿sí? Entonces, TNT comienza a leer a partir del número cero. Entonces, para evitar esos inconvenientes de que nos vayamos a confundir con los caracteres, siempre es bueno agregarle un cero adelante a cada uno de estos caracteres, ¿sí? Para que empiece a contar los caracteres a partir de uno, porque si no, entonces empieza a hacer. Igual eso no afecta, o sea, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos mapear los caracteres del árbol, que tal vez va a ser confuso el número cero. Es mejor que empezar desde el tabaco de uno hasta lo que vaya, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el tipo de formato de archivo en TNT es diferente al que vimos en PAU, ¿verdad? Voy a abrir el tabaco. Bien, entonces tenemos aquí un archivo en formato Nexus, que es con lo que hemos venido trabajando, que significa numeral Nexus y todas las órdenes que el archivo da el programa. Aquí estamos hablando de un formato TNT solamente lo lees en el programa, ¿sí? Así como está este archivo, no se lea en PAU y viste verlo, ¿sí? Bueno, ya vimos algo. Entonces, estamos bajando. Vimos entonces el tabaco de los taxones. Luego, yo le voy a decir al programa que voy a seleccionar cuál va a ser mi grupo externo, ¿sí? Entonces, yo puedo seleccionar aquí de mi lista de ejemplares cuál es mi grupo externo. Para mí, mi grupo externo es el primero porque yo los ingresé en mi matriz de datos en donde el que no viene es. Pero de pronto ustedes lo tienen en orden desordenado y bien seleccionan cuál es el taxón como grupo externo, yo le doy OK, ¿sí? Listo. Entonces, aquí me está diciendo el programa que el taxón 0, que en realidad debería ser el taxón 1, en mi grupo externo, ¿sí? Necesitaría yo haberle agregado otro 0 para que esté considerada 1. ¿Sí? Aquí es donde yo le puedo definir grupos de taxones. Entonces, yo puedo definir aquí, ¿sí? Agregar los grupos de taxones, que eran los que le estábamos buscando acá. ¿Ok? Si yo hubiese seleccionado grupo de taxones, aquí me aparecería mi grupo de taxones, pero no he seleccionado nada en los días de... Simplemente para mostrar. Aquí es configuración de los caracteres. Entonces, si yo sé que ciertos caracteres son aditivos, o no aditivos, ancestrales... Entonces, yo simplemente los selecciono aquí. O sea, yo voy a configurar mis caracteres sintiendo de que no son aditivos, ¿sí? Pero le puedo poner que sí son aditivos. O puedo decir que son ancestrales, ¿sí? Entonces, puedo seleccionar... O sea, puedo decirle todos mis caracteres son no aditivos, pero también le puedo decir que seleccioname unos caracteres que van a ser aditivos, ¿sí? Y otros no. Entonces, yo puedo decirle que el carácter 1, el 6 y el 12, son caracteres aditivos y los demás van a quedar no aditivos. Simplemente estoy haciendo una selección, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Ok? También le puedo dar invertir a los caracteres, ¿sí? Para los grupos también, yo puedo seleccionar ciertos tipos de caracteres para ciertos grupos. Pero no lo vamos a hacer. Yo lo dejo con configuración por defecto. ¿Cuándo modifica uno estas opciones? Cuando uno tiene pleno conocimiento del tipo de caracteres, está alejando. Si uno no sabe si los caracteres son aditivos o no aditivos o si hay que darle un peso especial. Entonces, uno mejor no se mete con estas cosas y simplemente los trata como no aditivos, ¿sí? No aditivos no afecta a nada. Pero a la hora de que yo le doy aditivos, dije, estoy asumiendo que conozco cómo se van, cómo van a ser entrenando los caracteres porque conozco mi grupo. Pero si yo no los conozco, simplemente no aditivos. ¿Ok? Bueno. Entonces, si yo seleccione algunos caracteres, tal vez si aditivos o no aditivos, pues el programa me da la opción de mostrarlos aquí. ¿Ok? Bien, qué caracteres han sido pesados, qué caracteres son aditivos o qué caracteres no son aditivos. ¿Sí? Todo eso. Porque yo puedo darle un peso a un carácter más que otro. Pero esto es solamente con pleno conocimiento de lo que yo estoy trabajando. ¿Bien? Aquí me da la opción nuevamente de exportar el archivo con más conexos y aquí yo le puedo decir, muéstrame la matriz. ¿Están todos ahí? ¿Bien? Entonces, vea su matriz para ver si está correctamente adicional. ¿Su matriz? La matriz, ¿sí? La matriz. Entonces, aquí me está diciendo que son externo, tricogón. ¿Sí? Aquí está la matriz, guardada, TNC, 37 caracteres, 10 ejemplares. Y aquí están todos mis instanzones. ¿Me recuerdan, por favor, qué significan el signo de esta relación? No sé, no se sabe nada. Caracteres que no aplican. Y los... Y los... Y los bochetes... Seleccionan a... Compartidos. ¿Presenta más de un grado? ¿Presenta más de un grado? Los que están dentro del coche. Bien. Listo. Aquí están mis instanzones y están mis datos. También les puedo dar que editar datos. ¿Sí? Entonces, yo puedo editar los nombres de los caracteres. Ahí está. Caracter 0 y aquí puedo editar el nombre del carácter. ¿Sí? No, yo no voy a editar el carácter 0. Pero ustedes sí lo pueden hacer. Carácter 0 y le ponen el nombre del carácter. ¿Sí? Y luego, entonces, le ponen el carácter 1 o carácter 2 hasta que todo lo que quieran. Aquí se pueden definir los nombres de los caracteres. Pero también pueden redefinir los nombres de los taxones. ¿Sí? Y entonces, simplemente, yo no lo quiero tener con guión bajo. Voy a dejar solamente el género, entonces yo puedo modificar el nombre del género. ¿Ok? Y le voy a dar ok y me debe de modificar a la hora de que me vaya a leer mi género. ¿Aca aquí va bien? Muy bien. Entonces, el nombre de los taxones que adivinan. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, eso es cuanto a los datos. Este menú es para editar los datos o los datos. No ha hecho ningún análisis. Normalmente, estoy editando mi matriz por si tengo algún error acá en mis datos o por si tengo un error en el nombre de los taxones y para corroborar que todo está bien. Pero en la parte ya siguiente la es específicamente la de los análisis. ¿Sí? Y entonces, la primera opción que nos va a aparecer es el algoritmo de enumeración implícita que era lo que hablábamos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, esto simplemente significa hágame una búsqueda exacta. ¿Sí? Es lo mismo que hablábamos en la clase pasada. Búsqueda exacta. Entonces, la búsqueda exacta ya les dije es para un número menor a 13 taxones. ¿Por qué? Porque solamente me va a dar un único árbol. No me va a dar varias hipótesis. Va a buscar dentro del espacio de árboles y me va a dar una sola hipótesis que es la que tiene el menor número de espacios. Entonces, por eso no aplica para más de 13 taxones porque se demoraría una eternidad haciendo eso no es viable. ¿Sí? Entonces, voy a usar este algoritmo solamente para el número de taxones pequeños. ¿Sí? Listo. Entonces, yo les puedo dar la opción de que colapse árboles después de la búsqueda. si me encuentra varios árboles con el mismo número de pasos, el programa lo que va a hacer es colapsar las ramas de tal manera de que quede un solo árbol. Porque yo que estoy pidiendo a el programa un solo árbol y le voy a dar ok. Y listo. Pues aquí me está diciendo que la enumeración implícita encontró un árbol ¿Sí? de 70 pasos en un tiempo de 0.08 segundos. ¿Sí ven? Que es un programa bastante rápido. ¿Bien? Listo. Ya me hizo mi análisis. Ahora yo le voy a decir aquí. Aquí hay otra ventanita sin colapsar. Y una de ellas es este ojito que estamos viendo aquí con este árbol. Entonces, este ojito lo que va a hacer es desplegarme en el árbol. Ahí lo tenemos. ¿Todos están ahí? Sí. ¿Ya les dio su árbol? Sí. Ya aquí el árbol está enraizado porque ustedes ya se han establecido el grupo entero. ¿Sí? Entonces, yo puedo jugar con todo este menú. ¿Sí? Si le doy aquí en este hombrecito que aparece aquí me va a ver digamos que el número de los taxones. ¿Sí? Esto significa número de los taxones. ¿Ok? Luego yo puedo dar esta opción y como que me muestra en pantalla completa a mí. ¿Ya? ¿Cómo? No, ya. Si quiere la delada. Voy aquí. Primero hice el ojito ahora el del ladito que significa como que muestra en pantalla. ¿Sí? ¿Listo? Si yo le doy aquí este que parece como un hombrecito corriendo. ¿Cómo lo meten ahí? Escafe y ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Listo. Si yo le doy aquí al arbolito con la regla significa muéstrame como una matriz del instante. Esto aplica más que todo con los datos moleculares que me muestra una matriz del instante. Cuatro veces de la regla. ¿Qué? Simplemente me va a decir el ladrónito de la rama. Pero como yo no tengo un árbol grande no tengo datos moleculares no me va a dar una distancia genética. Simplemente me va a decir que tenga que tenga el número de pasos de mi árbol. ¿Ya? Por eso no me va a dar un dado mayor. Si pincha en la siguiente ¿Sí? La siguiente opción. no aplica para esto los datos. ¿Listo? Estamos aquí. Aquí en esta opción yo puedo dar bloquear o desbloquear a mi árbol. ¿Bien? Pero esto es solamente para cuando cortamos los datos pues yo solamente quiero cortar el lado o si quiero cortar el lado. ¿Sí? Esta opción de la A grande o A pequeña simplemente me permite cambiar el tamaño de mis letras. y esta parte de Go Tú por ejemplo significa yo me puedo desplazar a cualquier tachón que se encuentra en el todo. Y listo. Le voy a dar flecha adelante o flecha atrás si yo estoy trabajando con varios matrices y quiero que me desplieguen todos los árboles que me están buscando pero en este caso yo solamente tengo un solo A ¿Está claro? bueno en la siguiente parte sería la búsqueda tradicional que era la que hablábamos en la clase pasada que apilga para más de 25 tachones o en su defecto más de 30 tachones no nos va a dar un solo árbol ¿Sí? nos puede dar varios árboles entonces aquí es donde nosotros podemos trabajar ya sea con un cualquier árbol que yo quiera escoger o hago un árbol de consenso estricto o hago un árbol de consenso de mayoría que era lo que decía en la clase pasada entonces aquí el árbol o la búsqueda que hace el programa era a través de un árbol de guardia que fue lo que vimos también en la clase pasada aquí yo le puedo dar el número de réplicas para que me haga la búsqueda yo puedo darlas a mil réplicas entonces van a buscar mil veces dentro del espacio de árboles cuáles son los árboles más parsimoniosos luego aquí me piden como cuál es el algoritmo de búsqueda hablamos en la clase pasada de dos algoritmos principales ¿verdad? que uno de ellos es el sustitucional que decía yo que contaba los los pero voy a mostrar porque yo cura que ni siquiera se acuerda entonces miren el programa va a ser la búsqueda a través de este algo que era lo que hablábamos en la clase pasada algo de guardia ¿sí? lo que hicimos ahorita de búsqueda exhaustiva es la misma que acabamos de hacer aquí me voy a cancelar aquí que se llama enumeración implícita aquí en el programa se llama enumeración implícita en pago se llama búsqueda exhaustiva ¿sí? que es lo que estamos viendo aquí de todas las opciones posibles me va a seleccionar un solo algo ¿sí? para menos de tres al foro la siguiente opción de la que yo les estoy hablando se llama búsqueda branch and pound se llama en house acá en tnt es una búsqueda tradicional ¿sí? es lo mismo simplemente dentro del espacio de árboles me pueden salir varios árboles igualmente patrimoniosos entonces aquí el criterio del autor es seleccionar ya sea uno de esos árboles patrimoniosos o hace un consenso estricto de esos árboles patrimoniosos o hace un consenso de mayoría de esos árboles las comuniones ¿sí? entonces para más de 25 taxones ¿ok? bueno entonces la nueva tecnología de búsqueda era lo que hablábamos en la clase pasada de la matraja ¿sí? la matraja significa acá nueva tecnología de búsqueda ¿sí? le estoy traduciendo lo que le decimos en la teoría luego cuando se hace por búsqueda tradicional entonces el programa tiene varias formas de encontrar el árbol más patrimonioso y para eso hace intercambio de ramas o sea hace los rearreglos para buscar la opción más patrimoniosa entonces los rearreglos pueden ser tuciflurin and regraxin que era lo que estábamos viendo aquí oa de izquierdo es un cladograma que era lo que les decía va a cortar los cladogramas y los va a reordenar y la segunda búsqueda se llama tivisexion and reconnection que es lo que estamos viendo aquí en la bajita ¿sí? corta el árbol y lo invierte o lo puede poner en varias posiciones hasta que encuentran a la opción más patrimoniosa no sé qué es esto que estamos viendo aquí búsqueda tradicional entonces yo le puedo dar cualquiera de estas dos opciones ¿qué es lo recomendable? se ha visto que el algoritmo más eficiente para el intercambio de ramas siempre es divisexion and reconnection porque trabaja más eficiente cuando el número de tracción es alto eso no quiere decir que un imán de rafting no sea bueno sí es bueno pero no es tan eficiente cuando tienes muchísimos caracteres con muchísimos calzones ¿sí? ¿listo? entonces como me va a buscar en un espacio de árboles tan grande entonces yo le puedo decir por cada búsqueda que haga retiene diez árboles ¿sí? entonces va a buscar mil veces de esas mil veces va a retener siempre diez árboles diez árboles diez árboles sí yo le puedo dar menos si yo quiero pero lo ideal es que una muestra estadísticamente representativa sea mínimo diez que le ponemos diez por defecto pero si yo quiero soy más escrita puedo decir selecciona menos escrita y selecciona dentro del espacio de búsqueda diez árboles ¿sí? y dentro de esos cien árboles me puede estar incluyendo hipótesis que tal vez no son tan apropiados entonces yo por eso puedo ser muy escrita y decirle solo diez porque dentro de mil árboles pues va a escoger los diez mejores entonces ahí le digo diez le puedo dar que colarse los árboles después de la búsqueda así que estaba diciendo de que si encuentra árboles igualitos pero cambian nada más o la posición de un calzón o la posición de los árboles de la manera de que quede un foro árboles ¿sí? luego me da la opción de que reemplace árboles existentes si hay árboles idénticos pues no me los va a dar repetitivos ¿está claro? y todavía doy un paro y dice por ejemplo aquí está entonces demoró mucho menos 0.3 segundos me va a dar vean la misma el mismo resultado que tuvimos con la numeración implica ¿sí? un árbol de 70 fases ¿ok? entonces tiene que no porque cambiamos el arco ritmo va a ser diferente ahora yo lo voy a hacer en el mismo análisis pero con otro arco ritmo ¿ok? voy a dar que con el mismo ahora que ve el mismo el mismo el mismo estamos aquí y está pues aquí está el mejor puntaje o el mejor número de pasos menor número de pasos con el algoritmo de Steve Infection Reconnection y me da 70 pasos con un árbol retenido y lo hago con el otro algoritmo que es Subcitruin Alredrante y me da igualito 70 pasos un árbol retenido en mismo tiempo de búsqueda entonces aquí miren que en el caso de Steve Infection Reconnection miren que considera un menor número de arreglos hizo 5357 en 10 adiciones al azar mientras que el otro algoritmo tomó mal 6300 más rápido pero si se dan cuenta esto para un número de sanciones tan pequeños como esto que lo hace raro pero cuando se tiene matrices muy grandes pues siempre esto demora un poco más ok bueno listo la parte de nueva tecnología como ya le dije esta es la opción de la matraca y esta opción obviamente es para matrices de datos muy grandes muy muy grandes entonces aquí esto significa matraca aquí está ok yo le voy a dar la matraca ahí está la matraca y todo lo dejo por defecto esto va a ser rápido porque tengo una búsqueda y ahí está listo entonces la matraca me va a dar nuevamente miren el total de real de lo que hice 41.000 real de lo que hice es una búsqueda más exhaustiva y nuevamente el mismo el mismo número de pasos un árbol de medio perfecto entonces utilizamos estos tres tipos de búsquedas de acuerdo a lo que queremos muy bien hasta ahí va a comienzo listo hay una opción igual todavía no hemos visto esto en la teoría de lunes lo vamos a ver pero hay una opción que se llama resample esto es simplemente dar soportes a la rama soportes estadísticos si los conceptos soportes estadísticos pueden comprender ya está una prueba de pustra un jackknife o le llaman un resample simétrico que vendría siendo soportes de gremio el lunes vamos a hablar de estas pruebas estadísticas pero nada más para que lo vean así es simplemente que le de un soportes estadísticos a cada uno de los clavos que yo estoy analizando ok entonces no voy a hacer mucho enfatio pero simplemente para que sepan de que existe ¿por qué? porque sin estos sin estos soportes pues las hipótesis van a ser meramente descriptivas pero la idea sería que siempre lleven un soportes estadísticos para que se vea como que tenga un poco más de confianza en lo que está trabajando igualito a la búsqueda esto va a ser una búsqueda también igual que la búsqueda de árboles el resampling simplemente me va a decir cuántas veces dentro de la búsqueda que yo hice que soporta la misma hipótese ok simplemente va a buscar la consistencia de la hipótese entonces es como si yo tuviera una caneca de pelotas y he hecho siempre la pelotita roja yo voy a ver cuántas veces dentro de mi muestreo me va a salir la pelotita roja entonces es igual que soporte de los claros cuántas veces se soporta mi claro dentro de mi muestreo entonces si yo tengo un claro con un soporte de búsqueda por ejemplo de un 100% quiere decir que cada vez que se hizo mi búsqueda de árboles yo constré ese claro siempre el mismo claro siempre el mismo claro pero si dentro de mi búsqueda mi claro solamente le encontré un 10% entonces yo voy a dudar de esta información porque un 10% no es significativo ¿sí? entonces una prueba significativa para unos autores flexibles siempre va a ser 50 más ¿verdad? después del 50% vale para otros autores una prueba significativa tiene que ser mayor al 80% 90% y hay algunos autores muy pero muy todavía rigurosos que por debajo de un 95% no consideran algo robusto ¿sí? entonces simplemente mirar la consistencia de los claros no de largo de los claros ¿cuántas veces se me refigen mis agrupaciones que se ocurre? entonces yo le puedo dar el número de réplica lo ideal es que el número de réplica sea mínimo de mil ¿sí? entonces búscame mil veces y ese clavo es consistente si no es consistente obviamente da unos valores de mustra o ya sea de young night eh ¿qué es lo que es? pago ¿ok? eso lo vamos a ver en la teoría de uno que es la última parte que debemos ver y aquí estimar consenso era lo que yo les decía de que si por ejemplo aquí me dice cinco árboles retenidos los cinco árboles tienen el mismo número de casos yo quiero esos cinco árboles entonces yo le voy a decir de que me haga un concepto de esos cinco árboles aquí yo le puedo dar la opción aquí como no hay árboles entonces no podemos hacer conceptos ¿hasta aquí? ¿vamos bien? ¿todo claro aquí? bueno hay una opción de configuración herramientas entonces yo le puedo dar mostrar las herramientas eh a ver hay una opción que se llama pesos implicados esto que vamos a ver aquí o pesos implícitos los pesos implícitos es yo conozco muy bien mis caracteres y sé que es para hacer pesa en la evolución del mismo o más que no ¿sí? entonces yo selecciono aquí y yo le puedo dar un peso adicional ahí se cargara para que me direccione la hipótesis donde yo quiero que me dan que me direccione ¿sí? les digo para esto hay que hacer un efecto en sus datos si no se puede estar sesgando la información ¿sí? entonces aquí la pregunta aquí yo le puedo dar el formato de los datos entonces TNT me reconoce mi matriz pero yo le debo de decir qué clases de datos son entonces yo le puedo decir que son clases de datos de DNA aminoácidos y ocho estados 16 estados 32 estados esto es de acuerdo al número de taxones y de caracteres que ve luego aquí le puedo decir de que me lea los gaps que ya sean las linecitas o los signos de interrogación como datos faltantes eso significa que a la hora de contar el número de pasos en el árbol no me los va a tener el cuento y es mejor para que ya sean los índices de de retención o de consistencia sean más más bajos ¿ok? ¿listo? bueno aquí yo le puedo decir al programa que me mape la sinacomorfía de mi árbol entonces yo le puedo dar aquí mapear sinacomorfía todos los árboles y ok y aquí me salta de mi carácter debe salirle eso ¿están todos ahí? ¿sí? ¿por qué voy? entonces por ejemplo aquí está mi clado por ejemplo este ejemplar que se llama Conecimera se caracteriza porque tiene el carácter 10 23 y 3 por ejemplo solamente estoy viendo los caracteres más no me muestra los resultados de carácter pero yo no estoy yo no sé aquí si es A, B o C cuál es la opción simplemente me está diciendo qué carácter no los estados de carácter nuevamente le doy escape para que me falla de mira vamos aquí sinacomorfía le puedo dar si no lo quiero en el árbol le puedo dar listame la sinacomorfía y aquí me debe aparecer ¿sí? entonces me va a decir en el no local en este caso Cricogonia no tiene o sacomorfía si es el talzón va a pasar talzón en cero pero en donde está el eurema si entonces estamos diciéndome los caracteres carácter 24 que pasó de 1 a 0 ¿sí? carácter 33 que pasó de 0 a 2 ¿sí? carácter 7 que pasó de 0 a 1 y así sucesivamente me está mostrando donde se encuentra la sinacomorfía y aquí por ejemplo me dice no o sinacomorfía no sinacomorfía ¿sí? pues me va a mostrar donde sí y donde no ¿bien? ¿bien? carácteres entonces en la acción de carácteres yo puedo dar más veámenos carácteres y le doy ok y ahí me dice ¿sí ven? entonces cada linecita o el color de cada línea representa los calzones que estamos viendo acá entonces el carácter 1 que está representado en robo miren que se presenta en todos estos calzones y en mi calzón más basal ¿sí? el carácter 2 que es el azulito se presenta en el calzón en este calzón más derivado y en este calzón me quiere decir que se presenta este carácter aquí y acá para la limpa el carácter 1 y luego aparece por acá en el prestonio evolucionaron independientemente Aquí estamos viendo un carácter homoplático, ¿verdad? Un carácter homoplático, ha evolucionado independientemente de los saxones. ¿Qué significa que ese N tenga este carácter amarillo? Una autocomotía. Es una autocomotía, solamente la vamos a encontrar en este saxón, en este saxón. ¿Qué significa el carácter rojo? ¿Compartido? Simplexomofía. Una silapofía también. Para hacer un carácter compartido por este clavo. Muy bien. Y ambigua significa, pues, no aplica. Simplexomofía es más basada. ¿Qué significa el carácter en ambigua? Luego yo le puedo decir, listame los cambios. Y ahí están otra vez. Sí, los cambios. Mira lo que estamos poniendo aquí. El nodo 16 pasó de 0 a 2, 0 a 2, 0 a 2, dos pasos. Si yo tuviera datos de ADN, yo le puedo decir, cálculame la longitud de la rama. Sí, longitud de la rama. Pero en este caso, no me van a aparecer la longitud de la rama, sino los números del octalzón. Pero si fueran datos de ADN, hay una pared de cuál es la longitud o la distancia genética de cada rama de la rama. Estas opciones, en caso de que yo haya pesado los caracteres, me permite observar cómo se han comportado los caracteres pesados. Pero como yo no he pesado ninguno, no hacemos la opción. Si yo no quiero mostrar el árbol aquí, yo lo puedo mostrar ahí, la opción de ver, ver el árbol. Pero yo lo puedo mostrar acá también, árbol entero. ¿Sí? Y ahí le doy. Y yo no quiero usar este, este, esta ventaña genética. Hay otra opción de la que les estaba hablando, aparte del remuestreo, o el sampling, me llama soporte de remes. También me va a dar el soporte de mis claves, que tan consistentes son mis claves. ¿Vale? Bien, si ya yo no quiero trabajar con esa raíz, que yo le di, yo puedo dar al arbol, re-raizar. Pero no me va a dar la opción en mi casa. ¿Listo? Entonces, yo quiero exportar los árboles. ¿Vale? Bien, entonces, aquí en la opción file, yo puedo exportar los árboles para mirarlos en otro programa. Lo vamos a ver en win-class. ¿Ok? Entonces, yo le voy a dar take file. Me fui aquí a files, three take files. Y le voy a dar open parenthesis, ¿sí? Esto significa que me va a guardar el árbol con todas las dinacomotillas. ¿Ok? Entonces, le voy a dar un directorio. Le voy a poner aquí. En mi casa le voy a poner árbol. Y entonces, me da un tipo punto trigo. Ahí está. ¿Sí? Three files. Y esto es un árbol que me... Y le voy a dar guardar. ¿Listo? Entonces, me voy a ir a la carpeta otra vez del Dropbox. Y me voy a abrir el siguiente programa que se llama win-class. Van a abrir el ejemplo. Y ahí está el programa. Win-class. ¿Estamos ahí? Win-class. 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 Win-class es otro programa, igual que como PAO, como TNT, que hace análisis de datos y los elementos. Entonces, yo puedo darle directamente la matriz y hacer el análisis o puedo cortar mi árbol a partir del TNT. ¿Sí? 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 En Win-class nosotros podemos mapear la sinacomorfía con sus datos. Es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, también una interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo hacer en este caso es darle el archivo, ¿sí? ¿Qué archivo le voy a dar? ¿Qué archivo le voy a dar? El de la matriz de datos, que es con la que estoy trabajando. Entonces, le van a la matriz de datos. Le voy a dar mi archivo de datos. Ahí está mi archivo de datos. Y le voy a dar a abrir. Ahí está mi matriz de datos. La matriz. Aquí abrí la matriz, nada mal. Van a darle la matriz, luego le vamos a dar el archivo. ¿Ok? Yo puedo hacer el análisis directamente aquí en Win-class. El problema de TNT es que tú puedes ver las sinacomorfías, pero no puedes verlos en final. Mapeados en el árbol. ¿Ok? Entonces, si tú quieres mapear las sinacomorfías, te toca a maní. ¿Sí? O a través de script, ¿sí? A través de programación. Pero como no sabemos programar, Entonces, hay que hacerlo de la modo plastilina. Utilizando otro programa que me ayude en ello. ¿Ve? Entonces, este programa me va a ayudar a mapear las sinacomorfías. Entonces, ya le di la matriz. Ahora le voy a dar archivo. Dame el arco. Ahí está. Open 3 file. Ahora van a buscar el arco. Ahí está el arco. ¿Sí? Le voy a dar a mí. La favor. Le voy a dar a mí también. No, no, no. No, no, no. No lo guardamos bien. Horror, Carlos. No se ha bloqueado aquí. Hay que le bloquear aquí. Aquí dice. ¿Qué es lo que hace? No se va a mojar. A guardar otra vez. No hay que hacer otra vez el análisis. No. 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 Gracias. 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 Me está dando aquí el índice de consistencia que es de 64. Les dije que por encima de 50 es un buen índice. Índice de prevención. Y listo. Tenemos aquí varias opciones. Esta primera opción me permite disminuir. La segunda opción me la aumenta. Cierre. Aquí simplemente edito los colores. ¿Cuál? En la segunda opción. Aquí yo puedo dar separar a los nodos. Hacerlos más amplios o menos amplios. Yo puedo poner colorcitos. Entonces en la opción aquí que le diré R. Este cuadrito. Me mapean. Miren aquí están los estados. Que era lo que quería ver. Los estados y el carácter. Conocerán R. Los estados y el carácter. Los estados y el carácter. Los estados y el carácter. ¿Está bien? ¿Está bien la hierba? Ahí lo pongo más grande. ¿Dónde le damos más grande? Ahí lo pongo más grande. ¿Dónde le damos más grande? ¿Está bien la hierba? Yo le puedo dar rápida optimización o baja optimización. En el lunes también vamos a ver qué significa cada una de esas. Pero simplemente dar dirección. O sea, voy a favorecer qué tipo de homoplantes. Direcciones o paralelismo o convergencia. Si yo favorezco a cada una de estas opciones, me puede aumentar el número de pasos en el árbol o me lo puede disminuir. Si yo le doy un criterio de optimización rápida, entonces me lo hace aquí. Y aquí están todos los estados de mi carácter. Le puedo dar una optimización lenta y me va a incluir otros caracteres. ¿Sí? Que se limitan los puntos blancos. Los puntos blancos van a ser... Los puntos blancos son homoflaces. Los puntos negros son sin apomorfías. Aquí simplemente yo les puedo decir optimizamente caracteres o amigos. Y aquí no mapea todos los caracteres. Aquí en optimización rápida me está mapeando todo, me está considerando todo. Tanto sin apomorfías como homoflaces. La forma como considera la homoflaces es lo que va a variar. Entonces si considera paralelismo o considera convergencia o que considera. ¿Ok? Prácticamente las homoflaces. Estas son más opciones del programa. Yo puedo darle o indicarle al programa de que me exporte el archivo para yo editar en Corel. ¿Sí? Entonces me da un Corel Netafile. ¿Ok? Y es simplemente un archivo donde yo puedo editar el archivo y ponerlo más bonito. Me exporte. ¿Ok? Si no, entonces simplemente yo le puedo dar imprimir el archivo. Me va a dar una impresión del archivo. Guardar todo lo que yo edito. ¿Ok? Estas son opciones para yo hacer cálculos. También al igual que como lo hicimos en el TNT y lo podemos hacer aquí. ¿Sí? ¿Sí? Yo le puedo dar aquí mis análisis. ¿Sí? Miren que aquí yo le puedo dar una búsqueda heurística. Aquí hay matrata también. Le puedo dar bookstrap de Aznay o como es. Soporte de Bremer. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar aquí una prueba bookstrap para que vean más o menos como es. Le voy a decir solamente 100 replicas para que no se demore tanto. Y el algoritmo con el que va a trabajar es Limitation and Reconnection. ¿Ok? Le voy a dar bookstrap. Y ahí está. ¿Qué me está diciendo aquí? 100% de soporte de. ¿Ok? Le puedo volver nuevamente a reoptimizar. Y que me muestre mi. ¿Sí? Y que me muestre mi. ¿Sí? Aquí está mi archivo. Este fue el archivo que me generó. Una es la búsqueda que me hace. ¿Ok? Si yo me quiero dar archivo. Meta file. Corel. Entonces yo le voy a dar archivo. Y me lo guardo. Y me lo guardo. Meta file. Y por aquí debe estar. Aquí está. ¿Ven? Y este es el árbol en el que yo puedo editar en Corel. Aquí. Yo le puedo dar imprimir el árbol. ¿Sí? Lo que imprimir. Y aquí me va a decir dónde es que quiere que lo imprida. Y le puedo dar aquí imprimir. ¿Ven? Que va a salir otro archivo más. Ni en diferencia. Ni el árbol. Lo que pasa es que si lo hago así. Este árbol no queda tan bonito. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Y preso. Y luego. Hasta puede estarle mucho. ¿Sí ven? No es por eso que no es la opción de imprimir. Usted tiene que hacerlo pequeño. Para que se pueda imprimir todo en la opción. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Bueno. Entonces eso es todo.